Con las joyas y madame más bonita es Y su esposo no, madame, paga siempre él Le da las alas y al volar, madame, y poder coquetear Y hacer sufrir a algún galán, madame, con su encanto sin igual Las miradas y madame cambian verde el mirar Mas las miradas que arrastró le están cambiando su pensar Hoy yo, madame, quisiera hacer, no sé Tal vez cuidar, madame, su gato gris, si ya ves Hoy yo, madame, me sentiría re, sabiendo que madame Ha de pensar un poco en mí Esas bellas perlas, madame, que temblando en su pecho van Que de admiración, madame, silbar les hace a esos miros Puedo bien jurar, madame, que silbaré, sí, por usted Le juro y le conjuro a usted, no me haga enloquecer Pero mírenos, madame, que no la dejan de mirar Lo que más me atrae, madame, es un más discreto char Venga, por favor, madame, enseñaré el cha-cha-cha Quien sabe si a lo mejor, madame, hoy hacemos de ganar Hoy yo, madame, quisiera hacer, no sé Tal vez cuidar, madame, su gato gris, si ya ves Hoy yo, madame, me sentiría re, sabiendo que madame Ha de pensar un poco en mí Hoy yo, madame, me sentiría re, sabiendo que madame, que no la dejan de mirar